Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no se si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor Detente amor No sé Vivir si no es contigo Lo sé Vivir sin tu amor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé Más quien soy Desde el día que te fuiste Tengo el alma mas que triste Y mañana se muy bien Será peor Como olvidar ese mirar Desolador Quedarte amor No sé No sé No sé Vivir si no es contigo No sé Vivir sin tu amor No sé Vivir si no es contigo 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 Gracias.